Me diste testículo. Pero estaba rico. ¡Qué brutalidad! El capítulo de esta semana está de culto, porque se vienen personajes legendarios juntos por primera vez. ¿Qué deseas para el mundo? Amor y paz para todos. Nicole Moreno, diosa del fitness. Igual momento de emplatar. Como que te inspiraste así en la volada. DJ Robert Cox. Es muy arriesgada la entrada que voy a hacer. Voy a hacer el tapa arterias. Scarlett Escarcita. Es una sorpresa respecto a la... Sin Cáscara el Huevo Sosipo. Y el Elvis Kitsch evolucionado alcalde de Conchalí, René de la Vega. Y esto tántico que es Romero. Alvaca, pues hombre, alvaca. Homenajes musicales. Momentos foertes. Emocionantes confidencias. Yo le pedí a Dios, weón, con tanta fuerza de que me sacara de ahí. O algo para... No mueva el control de Chilevisión porque le prometemos una increíble noche de sábado en un nuevo episodio de La Divina Comida. Más de lo que pude haber imaginado. Quédate conmigo, quédate a mi lado. Yo te necesito. La Divina Comida. Y es sábado a las 10 de la noche por Chilevisión.